El reprise de Amanecer Deportivo Nadie es perfecto, cometemos errores, decimos y hacemos cosas equivocadas Caemos, nos levantamos, aprendemos, crecemos, seguimos adelante, vivimos Buenos días, besa piedrota que ha sido Buenos días señores y señores, estamos comentando con David Benalcázar Un vehículo se impactó contra una roca que cayó del talud Y le rompe el parabrisa, ¿no? Vayan con cuidado, en este momento hay lluvia en la capital de la república En el país mismo, qué barbaridad Y ayer suspendió el partido entre Emelec y el Nacional Vean cómo está el ingreso, eso es el ingreso al túnel Guayasamán Vayan con cuidado por favor, manejen con cuidado Una roca pero enorme, le ha caído en el parabrisa A un vehículo señores y señores Bienvenido, buenos días Estamos ya en este lunes 17 de abril del año 2023 Buenos días a nuestra audiencia de la noventa y seis punto de la provincia de Puchincha Noventa y cuatro punto uno en Santo Domingo de Los Áchilas Y algunos cantones de Madaví, Los Ríos y Esmeraldas Y a través de triple W la radio Renoda punto EC Ayer había una información a propósito que estoy viendo a televistazo De una lluvia pero terrible en Guayaquil En las calles Un carro cae en... ¿Qué les diré? En un hueco que no ha estado totalmente tapado, en fin Y se produce una verdadera cascada Le sacan a los ocupantes Le sacan a los ocupantes Y el señor chofer Trata de salir del taxi Y a través de una verdadera ayuda de la gente que hizo una cadena humana En un momento se desprende y el señor se va Pero yo creo que era un río En plena ciudad de Huequil En el modelo exitoso de Huequil El señor le encontraron luego de unas horas muerto Cuando al día siguiente se ve el lugar Es una parte donde dentro de la ciudad de Huequil Que tiene una hundanada terrible Pero no hacen absolutamente nada Pensar que se llamó la ciudad exitosa ¿No? Qué horror Seis horas con nueve minutos Seis horas con nueve minutos Maneje con cuidado por favor Preferible que llegue atrasado Antes de que tenga accidentes Tenga choques No creo que hay jefes Sin un poquito de cerebro Preferible que llegue atrasado Pero vaya despacio Sobre todo la gente que ocupa la avenida Simón Bolívar La avenida Occidental Manejen despacio De por sí Cuando uno maneja rápido Ya es un peligro Agréguele que la calzada está mojada Es peor Señoras y señores Soy Pablo Montenegro Saldumide Me conoce en el ambiente deportivo como famosa Y ejerzo la profesión con el certificado mil ciento veintinueve Bienvenido, buenos días Un gusto comenzar Esta semana Nos privaremos de estar con Patricio Palau Duarte Pablo Mauricio le dijo Patitos, ¿está usted enfermando continuamente gripe? No Ahora me escribe que está con una gripe terrible Y claro Él tiene el asma Y eso le afecta peor Buen día El compadre Almeida Hombre de poca fe Le puso empate al ídolo Yo sí gané un punto Lluvia Polacuero y Caicedo Primeros mensajes Buen día famosa El invicto aún sigue Fue el autogol Y no fue en noventa minutos Sino en ciento catorce minutos Ja 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 Terrible No el video de un tipo del MB Diciendo Agavarini Que le dieron la orden de suspender el partido Otro mensaje Hola buen día Desde el Guayas Toda la noche lluvió Amaneció varios sitios inundados Está fuerte temporal invernal Me dice un mensaje Buenos días Soy Santiago y le escribo desde Brisbane, Australia Me estoy conectando porque quiero escuchar su opinión Del fin del invicto Ya hablamos de eso el día de ayer Y me envía un mensaje Lo bueno Que la barra brava se autorregula ¿Quién dice esto? El señor Castro Que barbaridad Dios mío Felicidad Reinaldo Rueda el entrenador campeón de la Comebol Libertadores Aún así Burray todavía no es la opción para la selección ¿Qué estará diciendo el Carlos Edwin Salas, Tandapi, Patricio Díaz, Burgueto? Burray no está para la selección de Ecuador Ay, es que esto me manda bailando de la cruza ¿Cómo estás señor David de Alcázar? Buenos días, ¿cómo has pasado? Buenos días, David Anda Acurruca lo negro Y va Las seis horas con once minutos Seis horas con once minutos Seis horas con once minutos Doctor, buenos días Le toman una foto a Camilo A punto de llorar Ja, ja, ja ¿Cómo le han burlado a Camilito? Buenos días, Doc Al abogado, a Roberto A ver, un excelente inicio de semana para ustedes Un poco triste por la pérdida de liga Pero en algún momento ibas a pasar No iba a durar para siempre Simplemente ahora se acabó el morbo Y seguirá siendo un partido importante Ojalá el equipo mejore Y suba el nivel de juego Para pelear por el campeonato isamericano Acabo de ver este video del tipo de la muerte blanca La verdad debería desaparecer en esa localidad Porque le hace daño al equipo y al fútbol Señor Roberto Merchan Debería desaparecer Pero si tienen Hasta los dirigentes Le felicitan por el aniversario ¿Cómo está señor Merchan? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo le va, doctor? Buenos días ¿Por qué no viene la bicicleta? No, no está lloviendo Un saludo para usted Para David Benarcaza Ramos Patricio Palau Duarte Que se recupere Que haga caso, ¿no? Se le ha dicho al patito Cuídese Cero polvo Que eso esté limpio Pero limpio de verdad Y eso le pasa al pato Que pasa que anda enfermo Si el polvo es riquísimo Un saludo para todos Bienvenidos Para Sociedad Deportiva Ocas Finchada Sus elementos Semana importante Segundo partido internacional De Copa Libertadores Que tendrá el conjunto oriental En esta semana Lleve Lleve en la capital En todos los sectores Acá en Aschiris Y Suecia Es una lluvia pertinaz La que se tiene Venga con cuidado Venga con cuidado Porque Cualquier movimiento El carro patina Puede perder estabilidad Un accidente A esta Imagínese un accidente A esta hora Los agentes de tránsito Ellos trabajan De doce a dos De doce horas A catorce Dos horitas No se los ve Fines de semana No asoman Y vieron Y así asomaran Es gente que no está capacitada No están capacitados Para dirigir el tránsito Les digo De frente Todos Todos Ayer Se podía observar En imágenes de la televisión De que no solo es Quito No El país El país está Sumido a parte De la crisis política De seguridad Y demás El temporal También nos ha castigado Y ha castigado durísimo El país Y que esto Ya no traiga más Más víctimas mortales En fin Unimos Nuestras oraciones Para que Esto cambie Se dice que hasta Finales de abril Durará Todo el temporal Del invierno Las lluvias Y de ahí sí Podremos Tener algún tipo de cambio Ojalá sea así En fin Bueno Hay mucho por conversar Ya Se ha quemado Un cartucho Ya no se hablará Y el invicto Noventa Ciento veinte Qué cancino eso Qué cancino Por Dios Qué cancino Gracias Barcelona Una opción menos Para la discusión Ahora sí El próximo año Finalístense Porque ahí va a ser Es clásico No No es clásico Sí Sí es clásico Qué cancino También resulta Pero bueno Habrá que esperar Por lo menos Un año Se les quiere bastante Vayan con cuidado No utilicen a Simón Bolívar No utilicen Oriental Vengan por calles Vengan por calles Un poco más angostas Pero cuál Usted también Véngase por el centro Ah bueno Todo está roto ¿No? Claro Todo está roto Señor Faustito Yepes Y ayude una investigación Usted es buenazo Una investigación A ver si es No me diga un hito Barra cierto El número telefónico Si no está autorizado Si es que logramos Descubrir Señor Faustito Yepes Bueno en fin Ya les quiero Bastante besos Chau 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 Bueno señoras y señores Voy a seguir leyendo Los mensajitos Que nos llegan Le voy a reiterar Mi número telefónico Para que usted pueda Enviarnos El amanecer deportivo 099 0079559 Hacemos una pausa Y ya volvemos Con ustedes Estamos escuchando El repris de Amanecer deportivo Que rico Sabor Anda Seis dieciocho Seis dieciocho Seis horas con dieciocho Minutos Como la gente se activó Buen día doctor Palau no está enfermo Está consolando al baby Que está muy afectado Bendita gripe Que nos permite Descansar del fastidio Palau No sea así Madrugando con usted Que sea una semana Mayor calma En el país Y a ponerles ánimo Por cierto Estoy y estaré Con mi equipo liga En las buenas Y en las malas Mucho más Salud Nos dice Sol ¿Qué dice Ahora famosa Usted aseguró Que Barcelona no ganaba Yo sí Yo sí dije eso Es mi cábala Y mi cábala Volvió a funcionar Los tiempos Buenos días Pamosita Me comentan Que el compadre El sábado Estaba gritando Bustos 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 No que no les importaba El partido Que hasta le recibieron A los jugadores En aeropuerto Guayaquil Ja 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 Y nos envía un video Un saludo para En esta nueva semana La victoria del ídolo Se la dedicamos Para Merchan Baby Taufig Taufig Soledad Y David Lucero Que seguro Se comieron Cemento El sábado Sáquenme del grupo Yo no soy diguista Muy buenos días Ahora dicen Que fue octogol Y no cuenta Ya para de sufrir Doctor Ese accidente Fue hoy Por el sector De la Bellavista Por Canal 8 A la 1 y 15 De la mañana ¿Cómo está el accidente aquí? Un patrullero Se ha pegado Contra un Poste Me mandan Una fotografía Caray En Conocoto Sin lluvia ¿Ah? Otro mensaje Buenos días Una opinión Por el buen fútbol Es mejor que se haya Terminado sin victo Barcelona Igual que Liga Se quitaron un peso encima Ahora Si viene la verdadera Competencia Usted estuvo en el estadio Roberto Cuente algunas Incidencias Infidencias ¿Qué vio? Bueno Básicamente A ver Los colaboradores De Liga Golpeados Golpeados ¿Vervigracia? Perdón ¿Vervigracia? ¿Quién es? A ver Señor Castro Le vi Le vi al señor Castro ¿Dónde estaba Castro? En la sala de prensa Y estaba entre La tribuna Ah, porque veo un video Donde él Está exaltado Yo dije No creo que Porque como dirigente Debería estar En el palco Si, si Se le veía golpeado Tal fue el golpe Doctor Montenegro Esto hay que decir Esto no No lo van a decir Nomás Ya Usted cuando ingresa Al estadio de Liga Tiene que un registro Todo, ¿no? Claro Y cambia su carnet De prensa Por un gafete Que dice Palco O cabina Sí, señor Bueno Nosotros como es obvio Tenemos que hacer eso Ingresamos Ya se termina Y usualmente Hay que ir a entregar ¿No es cierto? Claro Y aquel ciudadano Que recibió El carnet Espera O si ya se Se va Señor Suele Subir al área De prensa Decir Nombres Y nos devuelve Resulta Que Pepito Por favor Hasta desconectar Da viendo hermano No Pero uno deja Deja el carnet De otro, ¿no? Claro Ya Hola, buen día Que el señor Ya ha dejado En la oficina Y que el día lunes Se acerque No le creo A retirar Ajá Buenos días Pablo Mauricio ¿Qué tal? Hola, buen día compañeros Saludos a todos En este Diecisiete de abril Bueno, tarde o temprano Debía llegar el invicto La pérdida del invicto Me refiero Pero yo creo que han hecho Un escándalo de esto Los hinchas de Liga Deportiva Universitaria Empiezo a creer que Definitivamente Pensaban que esto era Para toda la vida Porque he visto reacciones En los En los En las redes sociales Varios Videos De hinchas Destrozados Por la derrota Frente a Barcelona Y por otro lado El júbilo De los Canarios Y también La resistencia De los hinchas De Liga Aceptando la derrota Incluso diciendo De por qué festejan Una victoria Como un título En el caso De Barcelona Y esto tenía que llegar Llegó creo que En el mejor momento ¿Por qué? Porque Ya se venía hablando De que el invicto Se había perdido De que definitivamente O ya no tenía sentido Hablar del invicto Después de haber dado Una vuelta olímpica En Casablanca Y creo que esto De alguna manera Termina por Por finalizar Cualquier debate Alrededor de esta circunstancia La verdad es que La victoria de Barcelona Fue bien concebida Más allá de que No hizo mayor mérito Para Ser superior a Liga Liga fue Ampliamente mejor Pero se encontró Con una barrera Que era Burray En todo caso Se ha perdido ya El partido En los noventa minutos Virá la página He visto reacciones En cambio positivas De algunos El caso mismo De Camilo Tomfic Camilo decía El día viernes El rato menos pensado Va a suceder Y va a suceder Cuando menos Nos imaginemos Y le pasó Cuando menos Nos imaginemos Que era justamente El sábado Porque nadie creía Que Barcelona Lo iba a superar A Liga En las circunstancias En cómo se había desarrollado El torneo Hasta ese momento Y el desempeño De ambos equipos A nivel local E internacional Y Barcelona Consigue un triunfo Que obviamente Lo único que hace Es recordar La grandeza Que tiene este club ¿No? Porque este club Es el único Que es capaz De lograr eso ¿No? Luchar tantos años Por acabar Con un invicto En un estadio Que ha demostrado Que solamente Se llena Contra un rival Otros dicen La tarde De liga Que el partido X Pero son partidos Aislados Es decir Que no existe Una A ver No existe Otro rival Que convoque Tanto público En Casablanca Como Barcelona Si se ha llenado Si se ha llenado Con el Nacional Se ha llenado Con el Deportivo Quito Incluso con el Aucas Pero con Barcelona Siempre ¿No? De pronto Uno o dos partidos En los Veintiséis años Que tiene el estadio Un poco más No se ha llenado No se ha llenado La Casablanca Con Barcelona De ahí Siempre Y eso logró Barcelona Esto del invicto También colaboró Seguramente Para que el hincha Se sienta Entusiasmado Por asistir a este partido Y veremos A partir de ahora ¿Qué pasa? ¿No? Si dejamos De pensar Que es un partido Importante Si sigue siendo O si solamente Era el morbo De mirar El invicto A favor de Liga Y La desazón De Barcelona ¿Qué piensan Ustedes compañeros? Yo digo lo último Que se acabó El Se acabó El morbo Entonces Va a haber presencia Público Pero ya va a haber Como Como se esperaba Antes ¿No? Si Había una imagen Desde el palco De Algunas personas Llorando ¿No? Por Dios Sinceramente Parece que no tienen Las lágrimas Es que Emplear ¿No? Por Dios Le oía A Edwin Calada Que comentaba De incidentes Con la prensa Que había Le digo perdón No la escuché bien Y me manda videos Donde está Teo Pozo Y Sebastián Machado No sé en qué parte De De la Eso es Afuera 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 de la De la De las boleterías No Afuera del estadio De las boleterías Hay como un parque ¿No es cierto? Sí, sí, sí Ya Ellos están ahí Y claro Estos energúmenos Dueños del estadio Ibas a recriminar Haciendo desde todo Y una chica En cambio Antes Comienza a hacer Y un No, no Yo creo que también Hay uno Tiene que ser medio prudente No No, no Increíble No, a ver ¿Qué semanita de liga? Sí ¿Qué semanita? ¿Y cómo lo terminaron? Rápidamente Empiezan con esto de A ver El El saludo a la muerte blanca Claro A los veinticinco años ¿No? El saludo a la muerte blanca Esa relación tan insana ¿Por qué? Porque a liga de Quito En su complejo Se le mete pues la gente ¿No? Cuando tuvieron que ir a apretar Al señor Pedro Pablo Perlaza Y nunca se dijo pasó esto Los directivos que dijeron Santiago Barragán El síndico Que dijo Que han puesto una denuncia Hasta ahora no pasa nada Ha hecho Pero ¿Qué dijo Estrampás? Le desnudó al pobre Pedro Pablo Perlaza Una falta de respeto Era algo que no tenía que ver nada Una falta de respeto Total Ya pasó El saludito a la muerte blanca El brazo armado de liga Eso hay que decirlo Sí Eso hay que decirlo Ingresan ellos Brazo armado de Esteban Paz Ingresan como dueños Al complejo A apretar A la gente Cuando se dañan las relaciones Laborales Que falta el respeto Y vio como salió Esteban Paz No, no, no Hay un video Sale él Se le nota marcado Pero atrás como Tres o cuatro Otra vez se escucha Por parte de los hinchas de liga Fuera Esteban Paz La salida, ¿no? La petición de la salida de Esteban Paz Lamentablemente le han pasado malas cosas Esteban Paz A raíz de que él se hace cargo del equipo Y su padre empieza de alguna forma A hacerse a un costado, ¿no? Y creo que el mejor momento De la era Rodrigo Esteban Paz Post Copa Libertadores Es con Repeto Más allá de que las Las Circunstancias no gusten mucho, ¿no? Pero con repeto Fue el mejor momento de liga Disputando finales Ganando Algunas perdiendo Más perdiendo que ganando Pero disfrutando Vamos a ver Más perdiendo que Más perdiendo que ganando Porque perdió más finales De las que ganó Y eso es una realidad Perdió más finales De las que ganó Pero Importantes me refiero Pero fue el mejor momento Y Y en el camino está La muerte de su padre Y Y Y la fuerza que toma el nombre De De Isaac Álvarez, ¿no? En En Liga Deportiva Universitaria Yo creo que Yo sigo pensando Que 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 la era Paz Terminó No digo que Insisto No creo que se tenga que ir Esteban Paz Necesariamente para que Se pueda dar un cambio radical En el equipo de Liga Pero sí creo que es hora De que Esteban Paz A ver Con cabeza fría Analice Lo bueno y lo malo Que ha hecho Lo bueno que hacía su padre Y lo que él tiene que recomponer Para continuar al frente del equipo A mí me parece Además que su Su nombre ha perdido fuerza Con la llegada del doctor Álvarez El doctor Álvarez Ha logrado de alguna manera Demostrar a los hinchas de Liga Que Hay otros dirigentes Que también pueden hacerse Cargo del club Y Con dinero No solamente Siendo Haciendo gestión Pero sí creo que Esteban Paz Necesita eso ¿No? Un poco enfriarse Se peleó con Camilo Se pelea con Cada vez que puede Se pelea No acepta la crítica Pasan cosas Que Que antes en Liga No sucedían Hay hinchas que dicen Que están destruyendo El hogado de Rodrigo Paz Yo no creo que tanto sea así Han hecho Lo que pasa es que Han hecho el fin del mundo Con esta derrota Y la verdad Que es un partido Nada más Tampoco el dirigente De Liga Les preparó a los hinchas Para perder este partido Prueba de ello Como estaba hablando Roberto Merchan Luego de lo que nos dice La felicitación A la MB Ese comunicado Esa es una payasada El comunicado Decir que incluso Ya se pasaron Los ridículos Porque fue ridículos Nada amarillo Yo ayer me burlaba No podían ni ir Con bóxer amarillo Ni siquiera La camiseta De Barcelona De España Eso fue Eso sí fue Una verdadera Ridiculez Y cierto Al final del partido Veo Me mandan una fotografía Donde ponen el marcador Liga 1 Barcelona 0 Eso tiene que ver El diseñador gráfico Community manager A ver Como contexto En el instante Que sube En esa foto Se disputaba El minuto 19 Del primer tiempo Momento En donde A Liga de Quito Le anulan un gol Ya un gol Bien anulado Por sesión adelantada De Lisandro Alzugaray Listo Entiendo Que en ese instante Se tomó la foto Perfecto Pero sin embargo ¿Se acuerda Que hablábamos De refranes La semana anterior? Sí, sí Y yo les decía El refrán Que me marcó De Vilton Pachacán Revise Antes de pasar Revise Antes de pasar Y claro Que lo revisaron Fue puesto a propósito Que ponen en la foto Liga 1 Barcelona 0 Y añaden La información De De cuántas personas Asistieron al partido No tiene sentido Pues No tiene sentido O sea Por último Omita O busque otra foto Pero Está Está mintiendo Ese no fue el resultado Y otra cosa No sé si vieron En redes A mí me pasaron ayer De que supuestamente La fiesta De los 25 años Había sido En alguna parte Del estadio Liga Los 25 años De la BB No sé si vieron Ustedes Un castigo O una reflexión Más que un castigo Porque la vida Más de reflexiones Que de castigo Y creo que En ese sentido Liga Si es que tienen Acercamiento Como se dice Hoy los dirigentes De todos los equipos Con las barra bravas Acercarse a ellos Y conversar Y conversar De lo que realmente Es una barra Más allá de que Estos Puedan pedir Algunos Algunos favores Pero Se ha escapado De la mano Vemos como es En Argentina Y esto está llegando Al Ecuador Poco a poco Entonces Es una circunstancia Difícil Las imágenes Que vemos Son muy fuertes Y también Debe ser difícil En este momento Para los dirigentes Cambiar la conducta El hincha Pablo debe ser hincha El hincha debe ser hincha El hincha debe ir Al estadio Punto No tiene por qué Pedir favores A los dirigentes Y los dirigentes Pero bueno Hoy también hay que decir Que las cosas han cambiado A ver ya no podemos hablar De esos hinchas Que antes Eran como Diego Galindo Estos hinchas Ya tienen otros intereses Entonces Con ellos Hay que acercarse A hablar Y porque A ver Sabemos En lo que puede Terminar esto Si es que Si es que También Quieres terminar esto De una forma Indebida O tal vez También generar leyes Lo que hemos hablado Para que se sientan Un poco más protegidos Los dirigentes Que lamentablemente Han permitido Que todo esto Suceda Queda claro también De que Liga de Quito En su comunicado Se preocupó De que no hayan Determinados colores Camisetas Pero no se preocuparon Nunca En aplicar Medidas En su estadio Para que no ingrese Gente violenta Y para que no ingresen Determinados Artículos Que pueden ser Ocasionadores O pueden ser Detonantes De Agresiones Agresiones físicas Como esa botella De cristal Pues una media Y ¿Le impactó o no le impactó? Yo entiendo Que no hubo impacto Pero el estadio Debe ser Sancionado ¿Qué van a sancionar? Yo decía En la transmisión La General Sur Pablo Serrano Decía Lo típico Probablemente Sancionen las mayas ¿No? Las mayas Sancionadas las mayas Eso va a pasar Si es que Salen Bien librados Liga de Quito Nunca se preocupó En que La gente que ingrese Pueda Ser personas Que no agredan A otras Mire lo que pasa Con Con esta gente De la muerte blanca Y estos elementos Subidos Trepados Mientras el partido Se disputaba Ese fue un error Del árbitro Debía Suspender el partido Hasta que esta gente Baje Y le rogaban Los jugadores Iban a rogarles Vean No sean malditos El único Que a mí De lo que yo vi Se demuestra Que tiene liderazgo Que tiene personalidad Es el señor Adrián Gavarini Señor Adrián Gavarini Sin ningún miedo Se acercó Donde estos Señores Donde estos tipos A decirles Bájense Había un partido Por disputar Y Liga de Quito Sometía a Barcelona Ya en el final ¿No? En el final Cuando A la Bartola Se juega Pero Los otros referentes No, no, no Yo la verdad Yo sí creo que le dieron Mucho color a este partido A los dirigentes En su afán De mantener El entusiasmo De la gente Por asistir al partido ¿Sabes qué? Porque entre semana No incluye la semana Acuérdate entre semana También que Santiago Jaco Me hablaba de que no es clásico Porque hay que tener Igualdad Y nosotros tenemos Mayor diferencia El resto Entonces yo digo Creo que le dieron Mucho color a un partido Que no se merecía Este tema mismo De los digistas En su afán De tener el clásico Del país Hablando mucho De que Es o no es clásico Que clásico No es Barcelona Que el clásico Es Liga Barcelona Cuando veíamos Que en Guayaquil O cuando vemos Que en Guayaquil El resultado De este partido No es el mismo Si hay mucho público A veces ni tanto público Que de pronto Si se habla entre semana Por supuesto Porque Liga Es un equipo Importante del país Pero no pueden Comparar Para Barcelona O no No pueden Creer A mí me costaba Entender Como los hinchas De Liga En verdad Creían que para Barcelona Su clásico Rival era Liga Y ya no era Melec Cuando la historia Cuenta todo lo contrario Más allá de que Hoy el Barcelona Melec También puede estar Devaluado Pero Para Barcelona Clásico no es Liga Pero en cambio Para Barcelona Si es Melec Y para Melec Si es Barcelona Y sabes que Insisto Más allá de que El partido Este devaluado En algún aspecto Y se nota muy feo Que la grandeza Que tiene Liga En su grandeza En su historia Con todo lo que ha alcanzado Que es Muy importante Por eso Liga Es lo que es Que Liga Ande rogando clásicos Claro Que feo Y esto además Yo digo Protegido por aquellos Periodistas afines del club Porque ellos son los que Empezaron a hablar más Del tema Y los que se molestaban Ustedes ven aquí Baby Taofi Cuando hablamos De que no es un clásico Y se molesta Porque en realidad Quieren ellos tener Se sale de la ropa Quieren tener Ese membrete A favor de su equipo Y Y la verdad Es que Insisto Hay características Del partido Liga Barcelona Que no le permiten Ser clásico Bajo ningún concepto Y lo que mantenía La expectativa En Quito Era el tema Del invicto Que más allá De Del título Logrado por Barcelona En Casa Blanca Todavía se seguía hablando En algunos En algunos sectores O por lo menos Había la discusión De que Si efectivamente Había o no había perdido Esa condición Liga Deportiva Universitaria Hoy veremos Hoy veremos Que pasa Ya con este cambio Que bueno Yo digo Que bueno Que llegó Esto debía haber llegado Hace mucho tiempo atrás Más que bien Le ha hecho mal A Liga Porque hemos visto La reacción negativa Que ha tenido Yo diría Que menos reacción negativa Tuvieron Fueron los jugadores Que sintieron Obviamente El golpe De la derrota Porque se veían Rostros bien amargados Que por otro lado Su bel día Lo tomó De la mejor manera Que me parece bien Es un partido Se perdió punto Que vimos una reacción De los dirigentes Similar a la de los hinchas Que se fueron incluso Sin hablar Parece que no esperaban La derrota Y que hasta ahora No opinan Ni en redes Entonces le dieron Un color Que no era merecido Los invictos Son así Los invictos Se pierden De la noche A la mañana Le pasó a UCAD Ahora recién Que perdió Después de veintipico De partidos Le pasó al nacional En su momento Los invictos Se pueden perder Pero yo insisto Lo más importante Esto no es un logro Mantener un invicto De veintiséis años Frente a Barcelona Con todo respeto Para Liga No es un logro Porque Liga Es tan grande Como para pensar Que un logro Era mantener Un invicto Con un equipo Sea cual sea Para Liga Lo importante Los logros Son los títulos Nacionales Los títulos Internacionales Que he conseguido Totalmente Totalmente Feo esto De rogar Que más Completó la semana El instante En que Se pudo ver En el estadio Señor Diego Castro Vis a vis Boca a boca Con la hinchada De Barcelona Perdido totalmente Las formas Perdido Fuera de la ropa Fuera de la ropa ¿Cuándo se había visto eso? Aquí Tanto en la clase política Como en determinadas empresas Se ha dicho Los colaboradores Tienen que ser También asesores Y tienen que rodearse Del mejor equipo posible Yo no sé Si hoy en día Tanto el señor Paz Como el señor Isaac Álvarez Estén contentos Con el equipo Que tienen Porque la asesoran mal Con el comunicado Con las hechuras De lo que hicieron En el partido Y hasta con estas formas Cuando un directivo De liga Ahí barba Barba No pues O eres directivo O eres hincha Y como un hincha Cualquiera Señor Diego Castro El que es directivo Se maneja Distinto Y esa no es No está hecho Con esa madera El señor Diego Castro No, no El problema es una cosa Que yo decía Diego Castro No fue dirigente De la noche a la mañana Llegó a ser empleado Y de empleado Pasó a ser Entre comillas y dirigente Porque si ganó un sueldo ¿No? Entonces No una pena Pero bueno Veremos que decían También los socios ¿No? Porque los socios Tienen que decidir Si la comisión de fútbol Continúa o no Pero es en el plazo Digamos que Ya es corto No tan inmediato En par meses Yo digo Se reunirán Hoy se reunirá La gente de liga Y dirá A ver Que apuntes sacamos Del partido Más allá del resultado Que apuntes sacamos ¿Será que se reúnen? Y será que digan Oye El community manager ¿Por qué? ¿Por qué pones eso? ¿Por qué pones la foto de A ver Yo de jefe Le digo muchas gracias Hasta luego Perdimos el partido Perdimos el partido ¿Por qué? ¿Por qué el festejo De la muerte blanca? Miren lo que decidieron David Estudor Se le reclama bastante Y dice que fue su compañero Su amigo En una cuestión Pero yo con todo respeto ¿Quién se le enseñó? Yo creo que todo esto Está con el aval de liga Yo no le culpo Directamente Sí Porque a ver Tú tienes Obviamente pautas Que debes seguir Tú no es que puedes Publicar lo que quieras Yo creo que él es El menos culpable De todo lo que pasa Honestamente Son los propios dirigentes Lo que les dan El visto bueno a él Entonces yo sí creo ¿Qué lo más se analizará? Yo creo que estamos Hablando de una persona Que influencia en el equipo No tiene Y le estamos Creo que Castigando Sin Sin un argumento sólido Yo creo que más bien Son los dirigentes Los que tienen que Que reflexionar Insisto Más que nada Eso Y Y lo otro es que Vendrá ya Diciembre Desde ahora mismo Deben estar pensando Los socios Que hacemos Da la sensación Que este año Tampoco Liga Podrá conseguir algo ¿Y el equipazo Que dijiste tú Que era? Porque a ver A ver Tú puedes tener El mejor equipo Pero hay otras Otros Otros condimentos Que se tienen que alinear A ese objetivo Para conseguir Los éxitos deportivos Vemos que Por ejemplo Liga tuvo un equipazo En el 2006 En la Libertadores No ganó No ganó Recuerden que hubo El problema Con el entrenador Oblitas Y los jugadores ¿Cuál era tan equipazo El de José No, el del 2006 De Oblitas Era media selección De Ecuador Ah, ya Entonces tenía un equipazo Y ustedes recuerden Que qué pasó esa vez Se peleó Oblitas Se pelearon los jugadores Incluso dijeron Que hubo puñetes En un partido En Esto fue En Otavalo O en Cayambe Y todo lo que generó Alrededor de esto La salida del entrenador Y la derrota de Liga En los cuartos de final Pero por eso yo digo Son otras cosas Las que se tienen que alinear Para que el equipo funcione Y ustedes saben que mañana puede venir un técnico Y este equipo puede empezar a volar Le está pasando hoy a Universitario Deportes Que empezó el torneo Perdido tres partidos Cambiamos de entrenador Venga señor Fosati Listo Copa Sudamericana Una victoria histórica en Argentina Cambiamos Y en el torneo local Ocho partidos sin perder Te puede pasar Tú armas un equipazo Pero resulta que hay Otros aspectos Que pueden provocar En este caso La victoria o la derrota ¿No? En cuanto a lo que se refiere El desarrollo Del torneo Y yo creo que Liga A ver es que yo no entendí nunca La llegada de Subeldía Les digo la verdad Porque a ver Cuando sale Repeto El pedido de los Yo por eso digo Liga Hace las cosas sin un Sin un horizonte Liga hace las cosas en función De lo que en ese momento Creen que es importante Porque cuando se va Repeto Un técnico Que sin jugar bien Peleaba Luchaba títulos Conseguía También los perdía Van A dar el salto de calidad Que tanto se habla Entonces Liga necesita Un técnico Que juegue bien Que gane Pero que también juegue bien Y traen a Marini Se suponía que Marini Era un Entrenador estupendo Que le iba a hacer jugar A Liga bien Para el Camilo Nomás Conseguir títulos Resulta que el fracaso Fue pronto Y Marini se va Y luego ¿Qué hacen? Yo me imaginaba Que iban a continuar Con la línea Porque a veces Es que te va mal Con un entrenador No quieres No es el fin del mundo ¿No? Buscarás uno mejor Que mantenga Esa propuesta Que sea un técnico Ofensivo Tal vez buscarás Alguien que ya estuvo En el medio Como el caso Por ejemplo De Ramírez Paiva Etcétera Ya Cualquiera Cualquiera Y resulta que lo traen A Subeldía Traen a un técnico Similar en la forma De jugar Que Repeto Con la diferencia Que Repeto Ha ganado Ha ganado cosas Y en cambio Subeldía Ha perdido todas Entonces Claro Traen un técnico Que saben Que van a estar Porque te va a pelear arriba Subeldía te va a pelear arriba Lo ha demostrado En todos los equipos Que ha estado Subeldía siempre Te pelea arriba Te peleó en México Te pelea en Argentina Con equipos pequeños Te ha peleado aquí En Ecuador Con Barcelona Y Liga Deportiva Entonces De universitarios Tú sabes que Repeto Al menos Eso te lo Mejor dicho Subeldía Eso va a conseguir Y vemos Está a tres puntos de líder Pero Subeldía No te gana títulos Entonces Eso yo nunca entendí ¿Por qué Volvieron a cambiar El sentido Del propósito Original Cuando salió Repeto Para contratar Un nuevo entrenador? El problema grave También es Liga Puso la vara alta Pablo Aunque no No logra Otra Realización Desde el 2008 Liga Liga puso la vara Muy alta Y los hinchas de Liga Creen que todos los años Es fácil Obtener una Copa Libertadores No Es el problema Hay inmadurez En la hinchada de Liga Deportiva Universitaria Sabe que también hay Que no se sabe perder Liga no sabe perder Lo que iba a suceder Es los Estos chicos de la muerte blanca Querían suspender el partido Más o menos Ese partido en Argentina Entre River y Belgrano Cuando River se va A la B Que no terminó de disputarse Porque se vinieron los desmanes Liga de Quito Yo sentía Un aire Muy parecido Al de El año 2015 Cuando Emelec Le gana la final Era lo mismo Se sentía lo mismo El mismo nerviosismo Un desaire De la gente Y ahora que hablo una cosa Roberto Ojalá que no sea un show Lo que se perdió El día Sábado Como un show No Sea un show Un show Porque ¿Cuánto les durará el golpe? Dice usted Claro Porque ¿Qué pasó con el título de Barcelona? Todavía no se recuperan Puede pasar Puede pasar Que sea un golpe Pero Pero bueno Ya creo que eso es un tema secundario ¿No? Yo por eso dijo A mí me encantó la forma Como le bajó el perfil Sube el día A la derrota Sí dijo Claro ¿Cómo creen que estamos? Golpeados Palabras Más palabras Menos Pero continuó Con el tema De que Esto continúa Nada más Yo por eso digo Se perdió un partido Nada más Liga está tres Del puntero Que es independiente Felizmente todavía Tiene opciones De ganar la etapa Porque ya algunos Lo dan como perdida Se perdió un partido Que no debía perderse No porque era el rival Barcelona Y por el invicto Sino porque había sido El líder Y más bien Terminó en cuarta O quinta ubicación Entonces Habrán cosas Que mejorar En la liga Pero de todas maneras Yo lo único Que digo Es que no se haga De esto Un llanto Es un partido De fútbol Liga es muy grande Como para Sentirse derrotado Por apenas perder Un partido Con Barcelona Yo me despido compañero Un gran abrazo Efectivamente Hacemos la pausa Ya volvemos Señores y señores Le estaremos dando lectura Ya estamos en Facebook Usted ingresa a Facebook Y en la lupita Ponga Merchante B Ahí nos ven A estos dos Tiene imagen en la televisión Usted parece que está En un centro de detención Vea Ese fondo que ha puesto Si o no David No estoy en En el cubículo de guerra Cubículo de De señor guerra Más respeto Guerra Hacemos la pausa Y ya volvemos En este Amanecer Deportivo Una neblina Pero terrible Vamos a ser Ya volvemos Estamos escuchando El reprise de Amanecer Deportivo Oye Oye Ahí me agulemos ¿Qué te hizo muñeca? Tan linda y tan bella Tu boca de grana Muñeca doncella Eres el encanto Del mar que te besa Precioso capullo Muñeca princesa Muñeca donde vas Muñeca venga acá Invita a ser real Malce del amor Que la naturaleza En ti formó Muñeca eres tan linda Malmínfa del amor No sé si estarían de acuerdo ustedes Cuando está el clima Si debería haber vacación ¿No? ¿Qué dice David? Vacación ¿No? Ya Aún saluda David Lucero Que ya nos envía los pronósticos Como Patricio Palo Está enfermo Yo les envié Pero ¿Para cuándo? Mañana hacemos los pronósticos ¿No? Claro pero A ver Son Independiente Valle y Liverpool Sí Barcelona Bolívar Sí LDU Magallanes Sí Auquitas con Racing Club Y Melego Huracán Son los partidos que tenemos Sí son cinco partidos Dos Sí cinco Ya envié Me falta a mí Espera si me falta No tengo el teléfono De Cristian Proaño Para enviarle El patito debe tener Y a ver Está en el pronóstico para que nos envíen ¿No? Ya Nuestros amigos A ver Estamos terminando casi abril ¿No? Una locura Oiga le volvió el internet a Baby Taufik No le creo Sí Lo chistoso de Baby Taufik es que apenas terminó el partido Ya Guayaquil City Liga de Quito Mandó sin que le pida mandó el link con su nota ¿No? Que rey de copas que la jerarquía que la casta que viniendo de atrás que remontando que en el último minuto cuando duele más perder y más ganar bueno de inmediato mandó Astor estoy esperando tu reacción tu reacción Baby Taufik de lo que pasó el día sábado Astor estoy esperando ¿Dónde está tu texto? Necesito corregir ese texto ¿Dónde está? Oh o necesita eso voy a hacer buenos días parecería que aún está dolido no dice nada el partido Barcelona versus Liga y sí quisiera que tome el tema de la ineptitud del dirigente Castro de Liga no puede creerse la mamata Sam perdóname yo he dicho sino que luego vayan a creer que señor Castro ojo no digo yo ojo eso dicen los hinchas cuando a mí señor Castro me llamó me dijo usted ha dicho que yo soy una persona ¿qué palabra fue lo que utilicé? con el presidente ¿antipático puede ser? algo un símil así le dije al doctor Isaac Álvarez digo créame no solamente digo yo dicen los hinchas pero si yo he ido con usted no digo que no me he ido con entrevista pero se ve que usted es antipático buenos días doctor murió el clásico nacional que en paz descanse y hay un video que me pasaron a mí donde yo creo que decías el señor Castro y ustedes ratifican Roberto el señor Castro está en palco y comienza a pelear con los hinchas eso les digo se puso de de vis a vis eso es porque digo llegaron más vea no me gusta mencionar cada rato cierto nombre Patricio Torres llegó desde abajo el señor Castro ¿de dónde llegó? usted alguna vez porque a ver cada quien puede tener sus ejecutorias y no siempre lo que hacemos puede gustar a todos alguna vez hubo un hecho de violencia en el estadio de liga y dijo Patricio Torres el ingeniero Torres dijo cuidado es un evento aislado fuera del estadio que le criticamos duro equivocado estuvo claro equivocado y recibió su crítica pero yo al ingeniero Torres nunca lo vi ponerse a pelear de tú a tú de barba a barba no por eso es que aquí y el mundo liga como se acuerda como terminó hace poco la elección si duraba una semana más estos chiquillos periodistas afines a liga de Quito defensores del doctor Álvarez y de Esteban Paz que ellos no necesitan que les defiendan de hecho se pasó ya mismo le tuteaban le tuteaban de voz al ingeniero Torres pues y aquí cuando lo tuvimos al ingeniero Torres en este estudio yo le dije ustedes conocedor que mediáticamente no tienen la simpatía de los medios de comunicación ustedes no son fuertes la candidatura fuerte es la del doctor Álvarez y él dijo sí sabemos de eso ellos se dan cuenta perfectamente y ese denostado Patricio Torres tuteado por estos chiquillos periodistas de liga que no le dijeron que a mí se me dolió en el alma claro cuidado con olvidarse de aquello nunca el ingeniero Torres tuvo una actitud como la del señor Castro lo de Castro es la verdad impresentable no está a la altura de liga de Quito y ahora y ahora que usted vuelve otra vez a mencionar de Patricio Torres se acuerda que alguna vez hace años dijo ¿por qué ustedes dicen partidos de alto riesgo? no hay que poner así entonces ¿qué es? le dimos duro también a Patricio Torres claro es que no hay compromiso es que además esto así es o sea usted puede tener intervenciones importantes y otras que no son importantes también ha tenido el ingeniero Torres pero el ingeniero Torres nunca lo hemos visto en una actuación tan deplorable y vergonzosa pues habrá alguien en liga que diga a ver muchachos que hicimos mal hoy se reunirán hablarán de aquello hoy se reunirán ay Dios mío ese es el desastre que envuelve usualmente a las gestiones yo digo una cosa Esteban Paz ¿le escuchará? ¿le habrá sabido escuchar a su padre? ¿usted escucha a su papá cuando dice alguna cuestión? sí, sí, sí no siempre le hacía caso y ahora se le hace más caso que antes entonces yo le digo estudiar no seas bestia ahí está perdiendo los años yo le digo no, mi relación con Pablo a veces es que yo sí me muero las vidas le cuento entonces con mi mujer en cambio él es tiene mejor diálogo tiene cualquier cosa en cambio yo me salgo de de costuras ¿no? con con Pablo Mauricio y entonces yo digo yo digo capaz que también como lo voy a criticar yo a Esteban Paz si de pronto él él está con las mismas circunstancias que yo a veces con Pablo Mauricio entonces ahora me da pena ¿no? a ver una cosa Esteban Paz es Esteban Paz no es Rodrigo Paz eso tienen que darse cuenta hinchas de liga Esteban Paz es Esteban Paz que uno aspira que sus hijos le superen al padre es otra cosa totalmente distinta totalmente distinta pero Esteban Paz está haciendo su su forma de vida está haciendo su forma de dirigir en fin yo me acuerdo que Rodrigo Paz decía un chiste para él un chiste y todo el mundo se reía para mí me parecía ridículo el señor Rodrigo Paz ¿y dónde que no se ría? Esteban Paz por ejemplo no es de los que se emite un chiste Rodrigo Paz se acercaba y le daba le daba a usted una palmada le decía cualquier cosa Esteban Paz no es eso porque es Esteban Paz no es Rodrigo Paz la hinchada de liga debe darse cuenta esa Esteban Paz es Esteban Paz también dejemos que Esteban Paz comience a hacer su 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 propio horizonte Rodrigo Paz murió el año anterior ¿no? me parece que en 2021 ya yo digo en este momento Esteban Paz está nadando solito y aquí el señor doctor Gonzalo Álvarez dijo la responsable del equipo de fútbol es el señor Esteban Paz yo lo único lo único que me preocupa es de ver la parte económica veamos entonces es la oportunidad tengo un mensaje que llega desde Asia desde Asia dice usted famoso pamoh palau y amacer deportivo valen folder desde ya ¿quién cree que es? Esteban Avila y pone amacer imagínense esa es la ignorancia de marketing Omar Ceballos me escribe el día sábado ¿qué dice? famosita buenos días hace hace cuatro años he hecho esos carritos recién me doy cuenta que yo también he tenido un carro de amacer deportivo es que la marca está totalmente pero cimentada en el en el cerebro de los radioescuchas entonces ya ya no necesitan leer saben que es amanecer deportivo buenos días cada día queda más demostrado a Burray que bestia que él es el héroe del partido ¿sí o no? sí sí muy buen partido de Burray la cancha le sienta bien es un gran jugador de fútbol es un gran jugador de fútbol vino a Macara sin mayor cartel ¿no? no se conocía de él le fue bien un par de temporadas llegó a Barcelona y ya está a la altura ¿no? solo el compadre decía es un partido más era de ver a los chupando el compadre después mentira ese no chupa aquí tengo la foto pero tiene ¿se acuerda el día que fuimos a comer? no puedo tomar porque estoy con pastillas el doctor me dio pastillas para un mes estoy con pastillas y siempre es así y le digo voy a indicar a la gente la foto del doctor del doctor Almeida ingiriendo bebidas espirituosas y que era un partido más pero vio como celebraron los jugadores de Barcelona en el camerino no era un partido más perdónenme el problema es que cuando son demasiado fanáticos sí un partido más al término del partido no sé si se parcató Roberto como el señor Bustos no sé con cuál asistente ahí se ve vea sí con alguien de su equipo como que se ponen a orar levantaba alguna oración sí en Merchante ahí está la foto el borracho de Roberto de Roberto de Roberto de Roberto de Roberto de Roberto ingiriendo sí vea ah que va a estar tomando ese compadre no toma le juro cada vez que el invitado es que estamos se acuerda el día que hicimos el la comida por de los pronósticos no puedo tomar porque estoy con pastillas el doctor me ha dado pastillas bueno doctor buenos días por favor a los que estén la ciris y el telégrafo estén pendientes hay una laguna junto al parter sentido sur norte y puede ocasionar un accidente telégrafo 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 es acá en la poquito más al norte claro más al norte me dice Pamosita Pamosita buenos días doctor Pamos el doctor Palau no se preocupa por su salud y ahora tampoco piensa en la gente que feo espectáculo verle por las 6 de diciembre y Río Coca con una camiseta como pupera mostrando su exuberante abdomen ay Patria no le digo nada yo no hace caso ya tengo mensajitos en Facebook en Facebook a ver Facebook dice a ver dónde está ya rápidamente Jorge Villa excelente semana para los mejores ustedes Guigo Chipantiza saludos desde Tumbaco Zahida Reynoso buenos días Porti Armando y Pamosa dijo que ganaba liga Jorge Mejía Jorge Mejía buenos días y Patito Tafemo Ricardo Paredes buenos días Amanecer Deportivo William Andrade buen día para todos para ser considerado clásico todos deben estar de acuerdo en este partido no lo estaban así como en el clásico del astillero siguen adelante José Luis Vázquez buenos y lluviosos días Amanecer Deportivo Mario Toledo buenos días Dios los bendiga escuchando desde Newark New Jersey su amigo Mario Toledo y ese criterio que tiene el hombre de Asia para ser clásico deben ser de distintas ciudades ¿Quién te ha dicho? no hables tonteras pero o sea no 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 clásico él dijo que un partido nacional por eso ¿Quién le ha dicho? el Barcelona no me parece un partido nacional porque se omite como diría el fútbol de Pichincha siete torneos internacionales campeón pero bueno dice Daniela Velasco se los quiere son únicos Javi se acabó el clásico hay llamadita llamada buenos días hola buenos días buenos días buenos días hola llamada buenos días caballeros ¿cómo le va? el triunfo dedicado para todas las radios de ronda Barcelona campeón el único ídolo del Ecuador buen día muchas gracias pueden dedicarnos al triunfo por favor al 3324 4643 ayer me llamó qué mal agradecido expresión de Barcelona que este es un homenaje que hizo Barcelona anticipadamente al noveno aniversario de la radio redonda hay que agradecerle bien 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 dedicado a la radio redonda en el instante que saltan los equipos yo lo que dije por ejemplo dije que Liga es el equipo más ganador que está en la cancha pero también dije buenos días good morning buenos días caballero bienvenido buenos días le saludo a Leonardo Mendoza bienvenido don Leo ¿cómo está? bueno quería decirle que soy hincha de Barcelona y estamos contentos de que haya ganado y queremos también decirle a los hinchos de la liga que ahora no nos vean a salir que porque fue autogol no para el partido ya sabe cómo son así es así es muchas gracias ¿qué habría pasado? por su llamada con tanto tiempo que a ver contestemos y vamos a hablar de eso buenos días hola 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 ¿cómo vamos? ¿desde dónde nos llama? todo bien desde aquí de Quito bien adelante a todos los hincha de Barcelona se les felicita pero una vez se demostró yo sé que vedeño pero se le mostró que el liga es cien a uno en hinchada aquí en Quito así que que no digan que es la mayor hinchada de acá de Quito porque festejo no voy acá en Quito en ningún lado saludos en Quito yo sí creo que liga es del uno famosa ¿qué opina usted? sí 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 ¿qué le iba a decir? ya me olvidé siga nomás ya ah no ¿qué pasaba si en el tiempo de adición metía en la liga empate? no partido empata no pero luego imagínese de lo que hubo la suspensión que ahí habría habido sabe que el arbitraje de René Marín no fue bueno se le fue el partido sobre todo al final pero cuidado tengan mucho cuidado amigos oyentes los comentarios que van a ver por las próximas horas en donde a mí me da la sensación por lo que ya se viene escuchando de que el gran culpable de la jornada futbolística es el árbitro y no van a hablar o están omitiendo hablar de la muerte blanca tomarán eso en cuenta miren nosotros recién hablamos del árbitro siete y cinco de la mañana han transcurrido más de sesenta minutos que no hemos hablado del árbitro que fue mal el arbitraje de René Marín no estuvo a la altura pero cuidado y después le quieran decir no es que el árbitro ocasionó por el árbitro se tuvieron que subir los de la muerte blanca que son unos santitos que ven el partido con palomitas de maíz y bebidas azucaradas de maíz cuidado pilas pilas de amigos oyentes ustedes son súper despiertos claro que más hay mensajes en Facebook vamos al Facebook pueden seguir llamando al 3324 643 3324 644 ya siguiente mensaje me quedé por donde dice doña Nori creo que era dice Lorena Narváez buenos días con quien tenemos el gusto buen día justo Luis le saluda para avisarles aquí a la altura del parque Argentina en la vía hay un tremendo hueco que ya dos carros se accidentaron ahí se rompieron creo las bases porque están las llantas de un lado y está un tráfico terrible ahorita plaza argentina en que partecita de la plaza argentina de sur a norte de sur a norte a unos 100 metros más o menos del parque argentino es decir dentro del parque mismo mejor dicho dentro de la calzada de la calle en la calle de la parada de la ecodía unos 100 metros más allá muy amable por su información por la entrada al túnel de Guayasamí pero es que en la lluvia uno no puede ver los huecos claro no terrible dice Nordi Bastidas Acosta buenos días hola ya cerró aquí apenas llamada si Nordi Bastidas Acosta dice Nordi hola Roberto ayer un hincha de Barcelona llama a decir que la victoria del sábado se habla a nivel mundial en los medios vive en Alemania y ni conocen donde queda Ecuador peor van a conocer de ese equipo tur para nosotros el ambiente en el que ha habido toros en Río Bamba en serio que ve un video que pasan un montón de cachorros paseillo Río Bamba 15 abril 2023 y se ve al mozo que ingresa para pedir las llaves a la autoridad pero poquísima gente eso ya pasó una plaza muy tradicional la de Río Bamba dice Javier Ramírez los Paz y Castro están analizando cómo promocionar el nuevo invicto sin goles en primer tiempo otra ridiculidad que fue se acuerda la noche blanca al mediodía ¿cómo era la cosa? si no chas y así mismo que locura ay muchachos será que se reúnen y dicen a ver evaluemos hicimos mal ¿habrá un punto crítico? hay que decirle que todo eso es más que nada habrá cómo decirle a Esteban al doctor Sara Álvarez es tan mal lo que estamos haciendo del doctor Álvarez yo tengo el mejor concepto doctor Álvarez se lo ve un tipo abierto al diálogo él es un exitoso empresario y el exitoso empresario usualmente suele llegar porque también tiene esta capacidad que no todos tienen de saber escuchar de saber escuchar yo creo que eso no hay no hay cómo descartarlo dice Víctor Andrés Ramírez buenos días a Macer Deportivo una pregunta ya dejaría de llorar Bebita Ufic capaz y se enferma con el abogado Patricio Palau creo que están enfermos los dos José Muñoz festejar un triunfo es ridículo ganen algo internacional Luis Manuel Flores saludos doctor dice programa de los pocos con calidad siempre los sigo no los conocía pero ahora me salen en Facebook me da gusto conocerlos buenos días aló buenos días caballero bienvenido su nombre cómo le va perdón José Luis Ponce ¿cómo le va? bienvenido cuéntenos yo soy hincha de la liga y dos cositas primero yo creo que el problema de la liga es el señor Paz y todos un conjunto o sea él él y él porque no tiene a nadie más sino el señor Castro ve el equipo mal armado no hay delantero y no hay un y es primera cosa segunda para mí el árbitro se equivoca porque ni bien se subieron a las vallas los desadaptados y maciosos de la muerte blanca debe haber acabado por terminado el partido y punto y la tercera que le digan al señor abogado amigo de ustedes no me acuerdo Roberto Roberto Almeida sí hola Pablo José Luis Ponce te saluda hola José Luis Ponce dijeron que no iban a festejar que es un que ya se acabó que no había problema que no había partido de tres puntos sí partido de tres puntos en el camerino en Guayaquil en los periódicos todos los de los periodistas del Barcelona festejando como si hubieran ganado la Copa Libertadores entonces ese es el problema es que también 26 años yo también habría festejado así no está bien que festejen pero que no digan antes que no era importante es que no como el compadre mañana gana Barcelona la sudamericana ay sí ya se olvidará de la turra sudamericana ¿no? claro pero realmente el problema no es de y por fin se acabó esta cantaleta de la de la con llamas del invicto sí totalmente ok pero una cosa y ustedes les felicito el problema de fondo es la directiva de la liga y esto es todo el señor Esteban Paz ha venido de fracaso en fracaso nada más Pablito muchas gracias nada más y les agradezco por darme la oportunidad muchas gracias un abrazo a Ruperto Moreno que está en sintonía está muy pronto para ser abuelito Ruperto Moreno siga con los mensajes dice Carlos Javier Romero soy hincha de liga algún día tenía que suspender no hay más felicidades a los barcelonistas reprochable de los vándalos de la muerte blanca buenos días muy buenos días bienvenido caballero su nombre hincha a muerte de Barcelona ¿cómo está? la pena me da escuchar a los hinchas de liga que se acuerdan de hechos que ya pasaron hace diez años Barcelona fue dos veces primer semifinalista y también recordamos por mucho tiempo eso ya pasó ahora Barcelona sigue siendo grande y ha demostrado al baby Taufisti a su padre lo que es ser un equipo grande lo que es tener un equipo que tiene más del cincuenta por ciento de ecuatorianos hinchas del equipo amarillo otro señor que no tiene idea decía demostramos que la liga tiene en Quito cien a uno de hinchas que pena que ni siquiera saben calcular y no se dan cuenta de que impidieron el ingreso de cincuenta por ciento de hinchas de Barcelona aquí en Quito gracias señores no no si si permitían el ingreso sin restricción a Barcelona ponía más de medio estadio no si pero además la violencia que hubiera ocasionado mire lo que tengo aquí un mensaje que tiene ahí Jonathan Villanar teacher un educador mi amigo del colegio no le hizo perder el año a usted con él perdimos juntos pues ah ya si no no hay swing dice John Avillamard amigo fue el partido más tenaz que he vivido sin poder gritar todo el tiempo buen programa él es barcelonista ¿no? como como su papá como sus hermanos y tal fue el el la intención de seguir a su equipo que se infiltró de liguista y no podía gritar porque claro puede suceder cualquier locura ¿no? y así hicieron muchos hinchas no ayer llamó un amigo que había estado en la general pero dice que cuando la gente metió el gol la hinchada de ligu está más preocupada por el gol que él se gritó que él se gritó en el audio ambiental del gol se escucha porque la gente gritó pero así sabe usted que había un grupo de hinchas que pidieron el chat que les permitió sí, 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 claro estaban en la parte occidental en el norte en el charter vieron con la delegación había dos buses de de Barcelona el uno me parece que eran transesmeraldas el uno dentro de la jaula que trasladó a la delegación oficial a los jugadores y otro bus que trasladaba a estos socios de de Barcelona ¿no? salieron contentos y está bien bien resguardados es el fútbol no es el fútbol es un partido ¿por qué? ¿por qué matarse? ¿por qué ir a agredir? ¿por qué? Esteban Avilaví que también en redes sociales compartía golpes entre dos suites gente de dos suites no tiene sentido o sea estar indisponiéndose por un partido de fútbol y sabe lo que más duele a veces ni que pusieran la plata ¿qué papelón que el padre tenga esa actitud delante de los hijos? no, no claro ¿qué tal si le pegan? usted todo ensangrentado su familia viéndole su familia asustada puede traumar a sus hijos respétese la cara señor respétese la cara es un partido de fútbol listo terminó ganó Barcelona perfecto y liga de Quito ¿qué tendrá que hacer? pues al próximo partido ganar y el próximo torneo intentar ganarlo como están intentando ganar este guarde esa energía para defender a su familia pero llorar por llorar por un partido de fútbol no, no, no disculpenme doctor de no ser por burrar historias hubiera repetido como cuando el árbitro Bayro Moreno buen día a continuación un servicio social ayúdenos a encontrarlos desaparecidos desde el sábado noche le voy a mandar le voy a enviar esa buena cosa voy a compartir en el en el amanecer ¿no? en el chat de amanecer que bueno la gente sinceramente amanecer tengo frío en las orejas ah, este está en otro curso ya ya, ya le voy a dar ya le voy a enviar a ver ya 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 no sé cómo enviar ya 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 compartir un saludo para Cristian Andrango para mi brother Cristian Andrango saludos ya está listo conectado activado en esta fría mañana Cristian que sea una gran jornada de parte de su primo Jonathan Villamara ya envié ¿qué le parece? está en amanecer a ver, me voy ¿qué le parece? o asalt o asalt ya apareció Camilo Tafí y el hijo que desde la perda de liga está en desaparecer ¿qué le parece? póngale en él vamos a compartir Merchante B por favor a ver si es que en Facebook logramos encontrar ¿no? en Facebook en Merchante B ahí en Cieles lleguemos a 120 ya estamos en 95 que se conecte más gente para que vean como ya si llegan a 120 no, no seamos exigentes si llegan a 150 les exhibimos eso que nos acaban de enviar algo sensacional tiene que ingresar a Facebook en la lupa Merchante B 150 estamos en 90 yo tengo 106 ya 106 ya 150 y les deseo sensacional sinceramente para que vean ingresen a Facebook a su cuenta y a Merchante B hagamos la pausa ya volvemos señores, señores ingresen Facebook y en su cuenta y en Merchante B y van a ver lo que han enviado y este servicio social urgente 150 170 después de la pausa volvemos con la imagen ayúdenos a encontrar estamos escuchando el repris de Amanecer Deportivo 77722 queremos agradecer a nuestra audiencia que es creativa 100% ¿cuántos faltan para los 500? 500 dije Roberto ¿cuánto era? dijimos 150 ¿y cuántos? ¿no es llegar? a ver aquí tenemos que decir que la gente es demasiado bondadosa y siempre nos acompañan vean en nuestro espacio que en Facebook lo hacemos bien o mal 367 conectados ¿cómo? 367 conectados son morbosos los que quieren saber el tope a donde más conectados se ha llegado fue 377 y ahora estoy en 382 ya una locura entonces llega a 400 hagamos ya hagamos a los 400 400 llega a 400 les enseñamos esa creatividad del oyente hay que agradecerle sinceramente a los oyentes como son pilas nos envían me enviaron este esta iniciativa al 099 00 79559 099 00 79559 usted también puede llamar al 3324 643 3324 644 ¿cuántos tenemos? 406 ¿ya? es momento nosotros somos señoras y señores presentemos presentemos les voy a presentar de manera medio ortodoxa ¿no? ya poco a poco estamos descubriendo la tecnología ya nos ofreció el señor Esteban Ávila desde Asia que va a haber una revolución en la radio redonda para la redonda Guayaquil sí porque aquí somos la última rueda de corte si ustedes pueden dar con el paradero de este par de sujetos por favor ayúdenos a encontrarlos yo le aviso ¿cómo están? ¿están desaparecidos desde el día sábado? sábado sí sábado 20 20 30 20 40 hasta ahora una soma a ver haga ver haga ver haga ver la toma se le fue el audio ahí está aquí estoy ahí 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 deje ahí deje dice desapare un ratito se ve mucha imagen está creo que hay mucho brillo eso mucho brillo espéreme espéreme desaparecidos espéreme sábado vamos a a mejorar vamos a mejorar está muy eficiente y esa no es la calidad de la radio redonda por favor en audio y en video en audio y video pero se veían unos claros en la tribuna en la General Sur y la televisión mostró dos botéis de vidrio ya lo dijimos y han sabido chupar Huanchaca bien decía Víctor Hugo Kishpe ayer qué vergüenza esos liguistas chupando Huanchaca al respecto de los comentarios ha sido el caso no lo conozco pero si puedo mencionar que en el dos mil diez cuando viajamos a Argentina en bus y no nos permitían pasar él se apersonó del seguimiento para que podamos llegar y siempre estuvo presente para que nos haga llegar las entradas en Quilmes tal vez ahora le pasó lo que un sabio dijo el conquistador ¿por qué se vuelve esclavo de lo conquistado? otro mensaje qué fluido y dinámico se escucha el programa sin las constantes de interrupciones de Palau otro mensaje quinientos cincuenta y siete es una locura ya buenos días mi doctor ya arregla para quinientos cuarenta y nueve JJ vamos por ti deseo que tenga un lindo semana Juan Ramón Acuña desde San Marco ¿qué fue? ya mejoró para que vean espere espere estoy cargando whatsapp web estoy en veinticinco por ciento buen día actor ¿cómo se va a responder a los salvajes de insultos que comenzaron a lanzar contra los nichos del hígado? deberían festejar callados y punto conteste señor Mechán buenos días hola ¿con quién? mi nombre es Jorge Calero señores ustedes para comunicarse con ustedes peor que llamar al call center de mí dígame eso no conteste este Benalcáncer no nada les cansa así es bueno señores soy un hincha del Nacho Corazón quiero expresar mi criterio llamémosle viendo los toros de fuera como dicen con respecto a a Liga Barcelona pienso yo que la importancia o la celebración de los hinchas y del equipo de Barcelona es igual a la magnitud de todo lo que tanto su hinchada como ciertos dirigentes manifestaron con respecto a este partido ¿no? y así que somos invictos que no van a ganar nunca entonces la reacción cada acción tiene una reacción y los hinchas de Barcelona y los jugadores reaccionaron de la misma forma como los hinchas y dirigentes de Liga defendían sin dicto este es mi criterio señores un buen día para todos muy bien muchas gracias muy gentil por el comentario me dice buenos días famosita puedes reproducir el final del partido con los comentarios del papi pollo y lucero por favor no hay dice el señor David de Alcázar aquí lo graban esta radio es en todo original no hay archivos no hay nada buenos días ¿con quién hablamos? buenos días de salud a Eduardo desde el sur de Quito ¿cómo están? un buen día para ustedes buenos días bien nomás ¿qué me cuentan? ¿qué le puedo contar? algún día eso tenía que pasar que soy hincha del Liga pero algún día eso tenía que pasar y y por lo menos hay que agradecer que fue autogol porque peor que nos hubieran dado una goleada ahí sí peor hubiese sido la situación pero tranquilo creo que las cosas se dan y y a eso del invicto ya quedó atrás hace rato ¿no? ¿qué le ganó el título? pues o sea ganarse un título ya es más que ganar un invicto y felicitaciones a la hinchada del Barcelona que 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 ya por fin callaron la boca a los higuitos para que no sigan con eso del del invicto ya terminó hace rato hay que seguir adelante y luchar y la Liga es así porque es un mal técnico a mí no me gusta ese sube el día no me gusta como técnico para la Liga preferiría que nada y a ver si él puede hacer algo porque tuvo tres victorias a Lilo y después le sacaron no digas eso y la Liga empezó en esto del debate así que hay que seguir adelante y ver que esos jugadores que en vez de hacer goles para la Liga hacen goles a favor de otros equipos muchas gracias claro que Steve usted yo lo escuché dice Pamosita podría pasar el audio en el que sube el Dios le arrastra a los periodistas del futbolero por hacer preguntas como hinchas y no como periodistas te habría metido un cabezazo en tus bolitas el profesor sube el día tiene esa ese mágico poder de atraer preguntas desubicadas aló buenos días buenos días hola 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 ¿cómo vamos? ¿qué dice Andrés? a los tiempos mi brother arreglen arreglen esa huevada Roberto todo bien y contento por la victoria de de Lilo contra la Liga aunque Barcelona no jugó a nada pero por ahí medio peñizcó ese gol y ya pues pudimos ganar oiga pero sin hablar del arbitraje que del tiempo que dio demasiado tiempo porque hasta el pollito cerrando parece que ya ya se importaba ese rato que no acababa el partido del el el árbitro porque dio demasiado tiempo y más si se ha hablado de lo que gritó la gente de Liga hace si no gritaban los liguistas a Loco Cortés no sé si escucharon su parte sí ahí está eso no lo ha hablado de ustedes porque eso también es bastante fuerte Andrés sí Andrés conéctate a Facebook si estás siguiendo la transmisión sí sí te sigo como ando conduciendo no me conecto pero por la radio en este instante te recomiendo que te conectes porque ya está compartida la imagen que queríamos transmitir y nítida la imagen está nítida claro ahí está ya ayúdenos a encontrarnos desaparecidos del sábado noche ayúdenos a encontrarlo está la foto de nuestro ex compañero Aurelio Dávila que estuvo el aniversario del programa al aire y de que está el medio de Tófico en la boca que le han golpeado está medio no es que como que tenía algo por ahí y ah entonces ay parece no ay el teléfono es uno ochocientos treinta y tres cincuenta y cuatro ochocientos buenos días ingresen al seis muy buenos días muy buenos días hola Wilson adelante Wilson yo no sé por qué un equipo que dice que haber ganado tantos títulos ser el rey de copas y todo eso muchas veces tiene que estar mendigando clásicos diciendo porque es el único que dice que clásico nacional es Liga Barcelona entonces yo no sé por qué ese tema el tema de Barcelona con respecto a Liga era más por este tema del invicto ahora que ya el invicto quedó a un lado y ya pasará a ser un partido más y lo único que le queda a Liga ahorita es el rey de copas hasta que Independiente gane más que es Día Mío eso es mi doctor bueno madre dice festeja el antihilismo más racio ir al estadio camuflado cuando está prohibido también es bien de ecuatorianos la zapada abrir los micrófonos para que la gente diga cualquier cosa también es contribuir a la violencia vean ya esta radio desde hace nueve años ha abierto el micrófono la gente lo hace con respeto sí a veces se han ido de 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 raya también sí pero eso es así es nos hablan a nosotros también ahí está en el en el facebook en el facebook este servicio social en el facebook en usted ponga en su facebook y en merchan tv ahí está este servicio social que estamos haciendo ¿no? bueno buenos días doctor el sábado soledad rodríguez quedó mal en la transmisión se le notaba la tristeza quería que le traguen la tristeza yo no debía ser soledad buen día con quien tenemos de gusto hello kitty kitty díaz buenos días doctor hello hola como vamos buen día me saluda como vamos para darle información de vital importancia doctor adelante al primero me parece que le vi borracho en en lágrimas de cocodrilo ah usted ya nos da datos para muy bien a ver lágrimas de cocodrilo y al segundo ya le digo al uno le vi borracho en lágrimas de cocodrilo y al otro parece que le vi agarrado la teta del papá ojalá le sirva esta información para dar con el paradero de los de los supuestos más buscados ya la policía la policía está tomando estos datos para encontrar el gol ¿qué tiempo trabajará David Espinosa en fútbol de Ecuador? no sé ¿y qué tiempo está con nosotros? un año casuaño pero el casuaño tiene más fama aquí que lo que ha tenido el fútbol de Ecuador en cuarenta años conteste conteste Roberto buenos días muy buenos días Roberto ¿cómo está doctor? Pamoguita muy buenos días hola buen día presentaciones por su programa la verdad es que bueno esto yo soy Hugo Tamayo que besazos estamos para servirles y estoy esto del sábado estoy alegre y indignado ¿por? porque por fin se acabó este asunto de los lejistas del indicto y quiero ver los perdidos como siempre yo tengo como unos diez amigos de la liga de los whatsapp del barrio y hasta desde sábado tampoco se aparece el único que le doy permiso es es el señor Ávila que le está con unas diez botellas de whisky acabándose y nadie quiere contestar el teléfono y de ahí por el resto me parece el mejor arquero que este que así sigue tapando que ahora va a ser la campeón porque es un arquerazo un arquerazo eso si no es pues arquero para mí el marcador este es uno mínimo ganaba la liga pero cuando hay arquero puede ver es más de la mitad del equipo para mí en la parte le escuché en tiktok a un señor de la muerte blanca que la verdad que todo lo que le estoy diciendo él ya lo dijo me parece un de todo la gente de la liga me parece que es el más sentado pero de ahí pude ver en tiktok también una agresión a un infiltrado que creo que en la en la tribuna occidental vea le daban como 20 personas a poco el señor eso me parece y es lo más indignante que puede ser y estos señores de la muerte blanca trepados del mural ahí a las mallas creyendo y queriendo pegarles a todo el mundo de la liga como que se acaba el mundo siempre lamentablemente es así nuestro nuestro señor ciclante ahora lo que me parece lo más duro de todo es de que por suerte no dejaron pasar a los de la a los del barcelona solo hicieron los de la liga porque si hacían pasar a los de barcelona eso era una masacre imagínense lo que hubiese pasado yo no sé por qué atinaron bien lo único los dirigentes atinaron bien en este año bueno muchas gracias señores un gusto no voy a llamar muy gentil voy a llamar muchas gracias muy muy gentil un mensaje me dice jaja que bueno el meme doctor pero esa foto está bien menestra ahí está el compadre ya está la foto del compadre y creo que es bucanas no si toma buen trago si buen trago bien bien pero por dios solo se pone porque cuando vamos a estar ni cerveza toma con uno ese compadre es una desgracia ahí está la foto del compadrito si ahí pueden ver también ya con el final no dice liga cero por si acaso el rostro es así del compadre no en ahí está el compadre en su parece la pantalla de Palau 60 pulgadas grandota si ve ahí a la media botella esa sabe que esa es la media botella que llevó por mi cumpleaños que barba le juro hace más de dos años y así mismo yo dejé marcadito con con el suero para ver si no se ha tomado sigue con la misma ese compadre también a ver voy a ver está chévere a ver manden memes lo que sea y les publicamos en el facebook a ver eso pero bueno ya chévere pero así chévere cómo estarán en telegram se conectarán en ese barrio también no 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 eso me gusta yo ya aquí está la aplicación incluso es que sabe que esos individuos suelen aportar buenos memes si déjenme bueno si usted tiene si usted tiene telegram yo yo no tengo la aplicación de telegram me voy a dar estoy en telegram si es que aportan a ver aquí está aunque ahora veo que telegram todo el mundo transmisiones por telegram tanta cosa veo que están poniendo no por instagram no telegram oigo yo urgente reporte ciudadano al señor payasito jubilar se le vio en el estadio tílico en la pila de la universidad central no había agua pero él las llenó de lágrimas con el peluquín el baby tafín se le vio entrar llorando a la casa la coqueta vestida de la vengadora dijeron que había un video de camilo celebrando el gol anulado y decía que alguien le diga que anularon el gol si escribiera ese video para proyectar fuera chévere ya le envío otro una foto del compadre vamos a ver donde está le mando a mancer deportivo le envío está enviado ya para que vean correcto para que vean ahí está lo que yo digo con vaso de gaseosa si es así compadre no venga con qué un vaso de gaseosa si ahí está aquí está si es una de los pero aquí creo que está medio ese está con unos caballeros entiendo que es de los compadres los compadres ahí está para que vean que lo miento vaso de gaseosa aquí está aquí está la otra la otra es la mesa de los borrachos pero tiene una una botella rosada está tomando un líquido rosado pero por eso gaseosa la de la otra fila la otra fila si es de los de los borrachos que están con finalmente muchos desapareció pero en algún momento tenía que suceder como nos pasó cuando descendimos ahora tenemos que volver ay buen día cómo está doctor buen día bien nomás cómo está les salve a Juan Carlos Osorio Roberto qué fue hola Juan Carlos cómo vamos el periodista hincha de la liga que los comentarios se te escucha todavía golpeado marchando ve hermano a mí lo que sí me conmueve en serio no tengo por qué ocultar es de mi colegio cuando mi colegio pierde me conmueve no pero sí sí te escucho un poco un poco golpeado lo de soledad igual se le terminó la sonrisa en la transmisión con todo respeto a la sole y doctor quería ser parte de este programa porque yo le mandé unos videos justo en el momento del partido obviamente soy barcelonista muy contento porque realmente uno se sacó esa gran cruz que teníamos cargando tantos años jugué el partido vi el partido rodeado de hinchas de la liga toditos en contra mío apostaron o sea fue tenaz entonces quería ser parte de este programa porque realmente nos sacamos de eso la próxima empataremos ganaremos pero ya no se va a festejar eso festejó la hinchada el equipo entonces sacarnos de eso sacarnos de eso para que no nos estés entilando que no hemos ganado ahí eso mi doctor saludos no está el querido Palau ojalá se recupere y no me voy a perder el 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 programa de Camilo y después viene Mundo Liga para ver sus reacciones está está la está la el video encontré el video de Camilo celebrando el gol ¿quieren ver? ¿es Camilo ese? sí, sí pero está rubio estoy con mi con mi guasal abierto a todo el pueblo a ver a ver ¿quieren ver el video de Camilo Taufik? a ver ¿cuántos seguidores tenemos en este momento? a ver ¿seguidores de la página? no, ahorita están viendo sobre los 300 pero pongan me gusta y sigan por favor a la página ya no, pero hagamos una condición si no llega tal número no ponemos el video de Camilo es Camilo no, creo vea se le veo ¿desde cuándo Camilo es rubio? medio rubio no, el cabello está medio no es medio rubio es que ya parece Enzo Fernández yo así le dije el sábado le digo cuando te vi de inmediato te relacioné con Enzo Fernández el volante del Chelsea medio amarillo medio se ve cómo está el 400 si llegamos a 600 reproducimos el de el de Camilo sí, sí, sí ya usted ingresa a su cuenta de Facebook y pone Merchand TV así de simple qué gozo ¿qué más? ¿cómo está en Telegram? a ver ¿cómo está en Telegram? ¿hay algo bueno? nosotros no somos de Telegram pero somos democráticos sí a ver Telegram no no hay nada no, no, no no hay aporte nosotros no le paramos volar tampoco eso debe ser volar nosotros claro bueno dando y dando pajarito volando ¿no? sí sí claro 530 suscríbanse por favor falta 70 si ustedes quieren ver a Camilo Taufik en el estadio Rodrigo Paz delgado 600 dije no 527 Edison atenti ya dice que hay de premio para seguir a Merchand TV ya algo se puede gestionar algo se puede gestionar no, nosotros no damos premio deben que la gente siga porque quiere dígase usted un desayuno de la panadería de la capital del Tunguragua puede haber ya ya chévere sí ya ya a ver 573 buenos días ¿con quién hablamos? hola, hola, hola buenos días ¿qué dice Medioque? otra vez desde Medenantes ¿qué dice Pepe Lucho? ahora estoy tratando de meterme a Nayón pero eso es terrible está una manifestación ahí en el ciclista y no hay por dónde entrar la Simón Bolívar está colapsada aquí por Monteserín está todo colapsado estamos yendo en contravía hay como 30 agentes de tránsito pero no nos dan la solución por dónde salir entonces ¿a vacación? vamos a vacaciones hoy día no se va a trabajar muy bien ¿cuántos estamos Roberto? 598 a 2 para proyectar el video de 588 no, 98 ahí estamos 605 vamos a proyectar el video de Camilo Taufik 600 personas están viendo el video de Camilo Taufik yo digo que no me parece que sea Camilo Taufik vamos a ver vamos a ver estamos en Facebook esta es la agilidad que tiene Amanecer Deportivo si es Taufik si es Taufik le juro que no es para mí Taufik y el video dice que alguien le diga que está fuego estará con barba Camilo Taufik es Taufik es Taufik está con barba porque yo le veo con barba me parece ah no está con barba ah no está con barba Camilo claro claro es Camilo sí ¿y de cuándo está con barba Camilo Taufik? no sé no me fijo en eso la verdad no le creo ¿qué dices David? yo no que está la azúcar de liga parece ahí está en pantalla completa el gol pero como gritan no no ese es el problema y cerrando el puño y vamos liga y no hay audio no está con audio eh vea ya es un sistema más complejo doctor no no pero para que más o menos diga que es lo que está diciendo no no se canta lo de cómale conmigo ah él está en tribuna Castro estaba en la en la en palco ese Camilito el Camilo se sufre por Dios le cuento que cuando hacíamos el programa con él yo no le me demorizaba una vez se levantó me quiso pegar no le juro le prometo me quiso pegar pero ¿qué le dijo usted? yo creo que le dije idiota algo así entonces no 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 Camilo se le va se le va las costuras a a Camilo entonces ¿qué tal Taufik? buen video sí pero perdías la gente cómo está pendiente ¿no? está pendiente a ver si nos envían más más con mucho gusto manden material votamos vea aquí la foto de manda el compadre dice una foto con Elian ahí está Elian Moya dice visitando Elian Moya y charlar un poco de todo con un chico espectacular que tiene mucho por conocer Elian Moya sí hay mucho mucho talento en Elian ya le está ayudando la doctora ya le está ayudando la doctora del Ministerio de Salud Pública gracias a nuestros oyentes que más nos demoramos que nos responden y bien el doctor también porque esa faceta de solidaridad de no todos la tienen bien doctor buenos días con quien hablamos mi estimado doctor buenos días como está Carlos Guerrero le saluda como está Carlos bienvenido buen día bueno para comunicarles que me encuentro en Redondel del ciclista una manifestación estoy subiendo de Cumbaya para mi trabajo y quería poner ¿y por qué la manifestación? ¿saben algo? dejé mi auto más arriba estoy caminando hasta ver qué pasa solo veo rótulos que dice respeten al pueblo nada más y hay muchísima gente está cerrada las vías aquí en Redondel de ciclista la gente que está escuchando la radio que que se duerme otras rutas vayan por Zambisa o por Carapungo porque está cerrada la vía aquí pero en pleno Redondel ¿no? claro te voy a decir mi hija está cerrada la parte del ciclista ¿viste? sí a ver ¿qué más dice? a ver lo vamos a dejar fijo el video de Taufik ahí sí, sí, sí está buenísimo a ver vamos a la pausa dice a ver yo le puedo acolitar con unas clases de Zoom a Roberto para que sus transmisiones sean más pro con decirle que este Zoom es prestadito dice por favor la dirección exacta de Merchante B no se puede ingresar Merchante B papá usted ve en Lupa y pone Merchante B así es ¿no? sí yo creo que para la próxima tenemos que votar un link en 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 Twitter ya vote lo que quiera ya qué buen video que está ya ya vamos a la pausa y queda con ustedes los gritos el aliento de Camilo Taufik señoras y señores y los y esa barrigota el Camilo ahorita que le veo verá, verá, verá verá se le ve ahí ya le digo en qué momento se le ve ahí cuando se da la vuelta es lo que se ve la te habría metido cabezazo y bolitas hace buena pausa volvemos estamos escuchando el reprise de Amanecer Deportivo ¿cómo está el Facebook Roberto? estamos estamos con trescientos diecinueve conectados y sigue el video de Camilo ¿hay comentarios? ah, sí, sí dice a ver desde dónde sale saludos a Raúl Pichucho Calderón que está viendo el video un saludo a don Raúl Lucho Santiago Burray o el Dibu para el Arbiceleste está muy bien resguardado el Arco Argentino María Gabriela Ponce dice María Gabriela hoy gana Ecuador sub diecisiete el partido está para las diecinueve horas en el Estadio Olímpico Atahualpa y ¿saben qué? tengo entradas para ese partido ¿para cuál partido? Ecuador Ecuador Brasil ¿hoy día a la hora? hoy a las diecinueve horas ¿estará la radio redonda? y mira que ahí tenemos un inconveniente ¿qué inconveniente? estamos atrás yo creo que puede haber novedades de momento el lunes me parece que no va a salir por lo que notificó Esteban así que es eso nada más a ver tengo uno dos tres cuatro cinco seis entradas ya vamos a hacer esto vamos a hacer esto a quienes escriban Oscar Yaguana listo Oscar Yaguana pide entrada tiene entrada ¿quién más? Alfredo Salazar ¿quién más? Fabricio Jiménez saludos gracias Oscar Yaguana ya tiene su entrada igual que Alfredo Salazar hola Eli Solano y Osvaldo Jácome ya los tres caballeros los tres caballeros Osvaldo Osvaldo Jácome Alfredo Salazar y Oscar Yaguana en este instante su copia de cédula y su mensajito al siguiente WhatsApp atención atención 099 516 2842 por favor los señores Oscar Yaguana Alfredo Salazar y Osvaldo Jácome los tres al 099 516 2842 son tres entradas que vamos a sacar por ahí en este instante y muy pendientes con las otras entradas para la programación de la radio redonda ya muy bien dice es verdad sí sí ya dos personas dicen que en el sector de ciclista hay una manifestación ¿no? pasen el partido de la minitrí no ese de la católica no no va el de la católica entonces ¿por qué no vamos a transmitir? y ya vamos a ver a ver vean lo que dice doctores por el tráfico y lo que se parquean donde quiera pongo en su conocimiento que este lunes 17 de abril del 2023 a partir de la 7M moradores de la parroquia Nayón realizarán una protesta pacífica en el redondel del ciclista esta protesta podría incrementar el tráfico del sector recuerde comunicar vea ha sido moradores de Nayón ¿y qué tienen que ver los de Nayón en este problema? está lejos doctor para vivir en un servicio social David necesitan urgentemente 50 litros de antidiarréicos doctor ¿a qué número le envío la cédula y a qué horario retiro? gracias es para usted envíe la cédula en la fotito de su cédula al 0995162842 la entrada es digital yo le reenvío el código QR ¿puede ser despacito otra vez? 0995162842 un mensajito de Whatsapp con su nombre y su cédula ¿cómo no se va a festejar? se rompió el invicto pero hasta ahí pero hasta ahí el próximo partido si se gana el festejo no va a ser lo mismo me están enviando pero videos de cada uno no videos que suben a las redes no algo hecho por ustedes me envían una fotografía a Plantón Udla Ecopark lunes concentración redondel de ciclista cuando yo tengo que verle a mi a mi coquito el perrito de mi de mi hija a la casa yo voy por el Ecopark y en verdad es un problema que tráfico y la gente que es respetuosa se gana la calle el redondel y debería haber ahí un agente pero buenos días estimado Pablo por favor ayude a dar con el paradero del Chucky Espinosa mi mamá está desesperada escribe el hermano vea el hermano de de David está desesperada la mamacita qué horror no cómo hace por el fútbol aquí está a ver seguimos invicto ganamos con el gol y tingangulo Franklin Salas no Franklin Salas escribe vi un twitter de Franklin Salas voy a ver si encuentro qué dice el mago no Franklin sí reclama con el mago no hay tonteras lo que tiene que decir lo dice no como otros hay y si digo esto qué van a decir nada ya lo que dice hace un día muy triste y dolido como hincha de corazón de liga muchos años disfrutamos del invicto hoy sólo debo reconocer y felicitar a los jugadores de hinchas de Barcelona que ganaron un partido y terminaron con esta racha ahí está bien está sereno tranquilo sin ningún problema un saludo para Isai Surieta dice que está lindo mi hoodie normal doctor digan diga al oyente que tiene el dibujo de una radio y una pantalla está en blanco y negro doctor que pongan los comentarios últimos del podio cerrando que está vago ven al casa trabaja ven y te pasé unos dos audiecitos el independiente para tu de ven ven buenos días desde el sábado no le calienta el sol viene la playa al payas jubilado y al baby tafí fueron vestidos de blanco y ya no eran vírgenes dice otro estás hablando idiotesis otra vez buenos días para informar que en el sector de donde el ciclistas hay problemas con el tráfico parece que hay alguna manifestación y me mandan que peste que neblina y el tráfico una locura doc estos programas grave y suban a youtube el antiguismo más vivo que nunca otro mensaje el tema de la manifestación de Nayón es porque a raíz del tránsito en la Udla se congestiona el ingreso a Nayón por el ciclista la gente se parquea frente a la Udla sin ningún respeto por la circulación vehicular hay que debería ir si estaría Juan Manuel Aguirre la huincha y los carros de la huincha si o no pero como se repartieron eso fue un 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 sanquintín ahí está porque con Juan Manuel Aguirre no había tonteras no huincha punto si pero es que campaña preventiva se sabe pues donde se debe parquear se sabe eso que que prevenciones hay que hacer dice es que el peluquín de Camilín le habían pintado y como se quejó con el ingeniero que por su culpa él no iba a llegar al estadio puntual por eso también perdió liga doctor comprendo si lo más difícil es de graduarse en la Udla es parquear ja 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 en verdad ya se pasa doctor en serio mañana si el compadre no habla de Barcelona empieza cualquier cosa no 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 en verdad mañana tiene que hablar de del partido que no tenía historia para él no que dijo no un partidito yo quiero ver si el doctor Almeida por ejemplo el próximo partido de Barcelona con quien será bueno no importa con el que sea la copa copa es ya pero no no de campeonato nacional ya le digo en este momento espéselo pero si ya que pasa ya le digo si a ver si en el próximo partido como igual es un partito de tres puntos el doctor Almeida saca un un huiscacho eso quisiera saber va a sacar eso quisiera saber es puro lamparoso Almeida a ver este está para Barcelona Cuenca justo iba a sacar de allá de mi quito se toca saca sus sus periódicos pero vea le voy a no es que tengo vea ah no puede enseñarle a usted y suena solo por eso compro vea ah pero como ah si eso puede enseñar no solo por eso compro que dice hay que creo que hay una dama ahí claro vea oiga a ver déjale voy a cancelar mi cámara que está a ver ahí 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 el diario ahí está ahí está qué bandido que ha sido pero ahí está que yo yo compro y está es culpa mía es Grace Charis y el deseo de ser la calle de Tiger Woods tiene 26 años nació en Estados Unidos y es golfista influencer solo en Instagram ya tiene más de un millón de seguidores a los que nuestros a las que muestra sus dotes en el deporte más que sus dotes en el deporte muestra ya está le enseñamos al resto de gente bien clarito les llevo para mañana mañana ya nos vamos quiere ver a la influenza a la influenza ahí estamos las 8 mira vamos ya vamos rápido pasó el tiempo el doctor comprando el lunes sexy se pasa nos vemos muchas gracias chao chau 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 chau